¿Qué haremos mañana cuando por tu ausencia yo me esté muriendo? Cuando mi presencia aún siga sintiendo Cuando recordemos todas nuestras noches ¿Qué haremos mañana? Cuando a cosas buenas tú y yo nos acostumbramos Minuto a minuto los dos nos amamos Tú has sido mi gloria, yo seré tu historia ¿Qué haremos mañana? Nos engañaremos en brazos extraños Buscando otras pocas Nunca encontraremos lo que ahora nos damos ¿Qué haremos mañana? Llevarás a cuestas todos mis recuerdos Por un beso tuyo me estaré muriendo Quizás nos neguemos a seguir viviendo ¿Qué vamos a hacer mañana? Nos engañaremos en brazos extraños Buscando otras pocas Buscando otras pocas Nunca encontraremos lo que ahora nos damos ¿Qué haremos mañana? Llevarás a cuestas todos mis recuerdos Por un beso tuyo me estaré muriendo Quizás nos neguemos a seguir viviendo Quizás nos neguemos a seguir viviendo Coordinator a todos mis recuerdos